Hola, buenas tardes, mi nombre es Genesis Páez, estudié en la Católica en Venezuela. Sí, aparte del modelaje, he trabajado como administradora pública, contadora y he hecho varios cursos. La modelaje ha llegado cinco años. Vengo de Guatemala por medio de una empresa que nos contrata en Venezuela para modelos y de ahí ya tengo tres meses aquí. Me encanta, la realidad es que las personas aquí, pues excelente, muy educadas, eso es lo que más me ha gustado, la comida también me ha gustado muchísimo, la cultura. Ha sido un poco difícil como que acoplarse, pero ahí vamos. Bueno, siempre como que tuve la idea de que la comida aquí es muy parecida a la mexicana, pero cuando en realidad probé la comida como tal de aquí, pues me gustó mucho. Voy al gimnasio, es lo que más aficiona, mi tiempo es libre, es lo que hago. Un saludo a toda la gente de Prensa Libre, les invito a dar la vuelta ciclística 56 de Guatemala.